gracias por mirar tocó a colón 504 los puntos otro de los puntos es de que algo que te identificaba era que te gustaba estar en el parque ilustrando botas y aprendiendo no sé si yo sí no era zapato pero con esta crisis que estamos y por eso el toque de queda también si estamos fregados estamos fregados y hay que entonces hay que esperar qué pasa quedarse en casa sí 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 pero es difícil que yo nunca me quedo en casa porque tengo muchos compromisos aparte de eso tengo que ir a la clínica tengo que ir al hospital porque si soy una persona diabética sí claro y fíjate que me estaban diciendo hace poco de que la hoja de quina y la hoja de la insulina o sea del árbol se mantiene como te como un té permanente y eso llega al momento de que te normaliza que deja de depender de pastillas deja de depender de la insulina que te dan con un medicamento si el té yo estoy tomando la hoja de insulina y para qué y con la 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 con las dos hojas y deje de tomar la insulina porque no hay más árbol y más árbol de ir a bueno pero tienes que hacerlo porque recordar que lo natural sana así es cura lo en este caso lo de farmacia solamente es un paliativo para el momento para unas cuantas horas luego pasó el sedante y ya nuevamente te encontrás con la necesidad de volver a tener perforadas tus piernas y mi ombligo tanta inyección y tanta inyección pero bueno pero por eso te digo tienes que mejor hacer uso de la planta de la planta sí porque eso es eso es lo que se requiere para yo ya he tenido resultados en cuanto a medicina yo he estado padeciendo de la circulación 7 hojas de guayabo rojo de cocina y se ve como agua de pasto todos los días todos los días sí o ya pero donde encontramos esos siete hojas de guayabo rojo bueno pero es un solo guayabo es que le dicen rojo o siete guayabos que son rojos siete especies no no sí correcto ya te entendí pensé que eran siete árboles diferentes sí ok 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 bueno que más que más te quería consultar en este caso en este caso negrita todo lo que en su momento se ha manifestado desde después de ese territorio al principio desde de esa solicitud de amistad y la gente dice bueno como le puede que que le puede hacer solicitud a esta pero siempre la opinión está dividida ahora bien un último una última consideración sabes de que a este amigo que te solicitó amistad lo detuvieron lo detuvieron como consideras tal situación el hecho de que él no quiere acatar las disposiciones que se están dando para prevenir que se prolifere esta enfermedad él lo hizo mal él él como estuve hablando con alguien desde con una persona vaya y no tiene nada de apóstol porque para empezar la gente no se insulta él tiene que él tiene que acatar a acatar las órdenes que da el gobierno este y por eso fue el motivo por el que ahí lo detuvieron porque no quiso dejarse fumigar el carro y no respeto las órdenes del toque de queda si no quiso que él no quiso que él solo a dios le cumplía dijo eso está mal está muy mal está muy mal porque tenía que quitar las órdenes y mira que en este tiempo en este tiempo alguien relaciona que le laven las llantas del vehículo le laven los pies como lavamiento de pies que se hizo allá en la historia eso solo nuestro señor Jesucristo puede hacer ajá porque como le voy a venir yo a decir le voy a lavar los pies ajá no no se puede eso no lo harías tú eso es burlarse de las cosas de dios ajá tú no lo harías en una congregación no no es que yo no visito ninguna iglesia es que en algunas lo practican el lavamiento de pies al igual que la santa cena sí pero yo no visito ninguna iglesia no visitas ninguna no ninguna iglesia ajá pero hasta ahí yo sé de que ahí solo a nuestros señores Jesucristo se lavaban los pies oh ya ajá para mí eso es sí ajá y porque irle a lavar los pies a otra persona mira ese es un pensamiento de repente y se respeta verdad porque sí tú tendrás tu base eh porque consideras que no debe de ser así sí verdad porque no es cualquier persona que uno le va a ir a lavar los pies correcto pero si consideras que en este caso está mal de que él de que él no haya él haya cumplido las órdenes y estaba súper mal ya yo pensé que lo iban a mandar porque en las redes decían de que de 2 a de 2 a no sé cuántos años que podía estar preso no sé ajá sí ah bueno así está la cosa sí bueno la negrita flora entonces hoy conversando acá con nosotros la amiga kenia la negrita flores siempre verdad así es siempre popular ahí en las redes entonces sí bueno yo quiero aprovechar acá y lo vamos a hacer frente a cámara porque de repente no no es por darme bombos pero sí quería entregarte una ofrenda aquí verdad gracias una ofrendita para mi amiga que pues cuando uno está enfermito mil gracias que Dios lo bendiga y lo bendiga cuando uno está enfermito es que eso es verdad sí hay que llegar con los amigos y pues ya estábamos pendientes ahí no y es que yo te llamé y te dije de alera porque mire que publicaste pero no me respondiste pero como decir vos dos números has dejado ahí sí sí a lo mejor marquen algunos de los que no hay a lo mejor pero si mi número es el 96 29 20 24 y el no tiene el claro de ahorita verdad eh pero yo lo voy a escribir sí yo creo que que número 6 ajá ajá en el que estuvimos que te hice el mensaje ayer o antierre en ese es el claro es un claro si no ese sí lo tengo sí pero los otros dos ya los sé que lo tengo que descartar no pero si tengo el 96 29 20 94 es en mi número ah bueno perfecto ah bueno dalo a la población entonces porque también verdad es importante cualquier persona que quiera saber algo de mí o comunicarse conmigo pues lo pueden hacer pues al al 96 29 20 94 aneguita flores repitiendo repitiendo 96 29 20 94 ese es tío sí es tío ese es tío es tío sí hasta una próxima galera dale vaya dios mediante gracias hace poco subieron una fotografía donde sale él y salgo yo hicieron un meme ajá yo quisiera pedirles de por favor a las personas que hicieron ese meme de que no lo hagan ajá que no lo hagan porque ahí salgo yo abrazando a Santiago salí abrazando a Santiago sí porque no tengo el teléfono ahorita ajá porque se me descargó si no yo le muestro las imágenes pero yo se las voy a enviar sí para que usted las las publique correcto para para que lo que hablas tiene fundamento sí porque eso no me gusta la verdad no me gusta quién está haciendo eso no sé quién el hecho de que yo esto no es arte ajá no tienen por qué hacer un meme conmigo así es sí y donde yo salgo abrazando a Santiago Zúñiga eso está muy mal hecho yo les pido a todo el mundo que mire el video que no lo hagan por favor o sea que alguien se está burlando de vos en otras palabras alguien se está burlando no sólo de mí no es de Santiago Zúñiga también ajá y que no lo hagan por favor sí porque uno no es juguete de nadie la verdad es la verdad sí y en tu momento te cayó una solicitud de amistad ajá de la página de Santiago Zúñiga eso es una verdad así es eso no es una mentira no es mentira no estoy para inventarlo sí porque es una gran verdad ajá pero yo les pido de por favor de que si no tienen que hacer no lo hagan sí no hagan no hagan así como subieron esa foto a las redes porque ahí están en las redes ahí salgo yo con Santiago háblame qué específico qué específico tiene esa fotografía me decís que abrazándolo dándole un beso qué más no salgo así salgo así echándole el brazo a Santiago ajá y Santiago se sale riendo y yo también ajá prácticamente es una burla porque por el cerquillo por el cerquillo de los dientes sí por el cerquillo de los dientes y ellos no lo tienen que hacer no tienen que hacerlo la verdad es que cada quien alera se arregla como quiere se arregla como puede cada quien cargamos con nuestros defectos yo tengo mis defectos tú tendrán los tuyos pero también tengo algunos algunas cosas buenas así es pero la gente por lo general siempre nos resalta las cosas que ellos consideran negativas de ahí se alimentan de ellos sacan provecho y eso no tiene que ser así bueno entonces eso es una de las cosas que tú quieres pedirle a aquellos que se dedican a burlarse a burlarse de las personas ninguna persona atiende ninguna persona se puede burlar de otra persona sí gracias por mirar tocó a colón 504 suscríbanse denle me gusta y comenten